muy buenas a todos yo soy carl se fracar el suegra para los de twitch y estoy aquí con mi hermoso chat de twitch para traerles esta novela este nuevo episodio de subánime dorama serie próximamente y más adelante ambientado en el universo marvel que te vayas el suegro del universo marvel para traerles el nuevo episodio de llegando a dlv max bienvenidos los noveleros dale papá hoy vamos a comenzar con algo distinto vamos a buscar nuestro tercer quizán directamente es lo primero que vamos a hacer conseguir el tercer primo para tener voy a tirar 10 con windows no no habrán así yo lo voy a hacer porque estoy casi seguro que quizán va a salir en el último show en el último sobre mira 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 fuma yo estoy casi seguro que quizá no me va a salir o tal vez sí no no porque persigue la desgracia viste te dije que ya que ya sabía por eso abrir de 10 será será quieto quieto y agárrate de la prima muy quieto sí señores se completó el zig samurái sí se perdieron tres sobres pero no importa qué precioso ahora es bueno es hora de modificar el deck para dejarlo fuerte para la no el episodio de hoy ahora vamos a guardar gemas para ver si luego buscamos un excalibur pero bueno quizán para casita ahora podemos si se logró el se logró que felicidad está hermoso uy qué precioso está por cierto ya desbloqueamos en el sexto espacio del extra deck sólo que no sé qué colocar porque no es como que tengamos gran variedad o cosas que podamos utilizar creo que voy a meter al stardust sabes porque van igual ya no se pueden hacer seis tan sencillo pero es que no sé a quién más meter el gem night sólo por el ataque pues si no creo que si el gem night por el ataque no hay de o no hay otro bueno que ya tenga creo que si el gem night por el ataque y voy a quitar al stardust haga el bingo y desbloquee el sincron nuevo sí ok listo papá let's go que comience el primer enfrentamiento de hoy estamos en dlv 18 no estamos tan lejos de la meta recuerden que la la meta principal de la cuenta nueva era llegar a dlv 20 no a dlv maxx pero se transformó en llegar a dlv maxx comenzando en la novela no era mejor una magia menos de robo y tres de la que seco prefiero tener triple magia sabes pero vamos a ver el general su baba ya no te lo dan el general su baba sólo fue cuando salía sexual es cierto el muchas gracias por todo el apoyo hermano que descanses ok que sólo se dio una carta complicado voy a enviar a quizás a pelear a tiene timing voy a enviar a quizás a pelear quizás ve cirugía de adn dragón ok eso se puede complicar increíble y de amadres no le doy el ddrw si le golpeo queda a mil queda 2-2 no le doy ddrw pero tengo que tener cuidado si es buster blader tengo que tener cuidado no quise robar a ver si no me arrepiento me lleva esa cosa es soñada de la quick ya valí creo creo que ya valí porque me gusta de material el problema es que fui de la main face en face la trampa y coso listo estamos joya ve y pelea en ishi sacamos el heraldo también no no tenía buster blader quizás anda little todos dan little de hecho tiene que gastar sus hand traps ah kidroid pa casita nos vamos pa casita gente un duelo a la bolsa que joya eh que joya easy clap el que sigue el que sigue here we go exacto ya ni necesitas el extra puro sh puro sh no iba a decir puro sick samurai be down pero vamos a ver que tal nos va primo ok priming veamos que tanto sabes hacer emperador humano que hace esa habilidad que el activo al principio añade un ah cierto le va a dar la cosa la trampa y le va a dar el otro ok me la voy a jugar un chingo y lo que voy a hacer va a ser una normal de fuma y voy a robar y si sale quizán la hago me la voy a jugar porque pues o puedo jugar defensivo o puedo jugar seteado no creo que voy a me la defensa algo me dice que por probabilidad no me conviene jugármela por ahora vamos a jugar fríos frío frío total no le gana a fuma robaba robaba heraldo me va a servir para quitarmelo de hecho para quitarme al emperador ok voy a ir directamente con kizaru kizaru solo busca con ese invocado especial ahora mismo no busca adelante 100 bien 6 samurais unidos bien tiene timing a algo pero pues estamos bien no me conviene destruirlo porque si lo llevo mezclado con desesperado va a ser un lío así que voy a ir lento voy a jugar con cabeza tengo control del campo con mi trampa estamos bien en face para tu casa hermano para casita para casita me quiero guardar el heraldo para el meclor aunque también tienes razón podía haber levantado uno y una trampa y así quedaba más libre tienes razón pero voy a sacar un segundo shen voy a sacar un segundo shen o intentar sacar un segundo shen voy a hacer en ishi y con el dojo voy a traer a fuma luego voy a robar dos cartas shen me va a proteger de lo primero así que estamos bien hacemos la normal contador contador ahora voy a hacer el dojo con dojo voy a hacer de la siguiente manera voy a traer a fuma fuma en el campo ahora voy a ir por el enishi nuevamente por el enishi por el voy a activar por si robo la otra magia si 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 robo de una vez si 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 bien salió kizangi ay dios estamos sobrados ahorita hoy rijan pero bueno adelante shen ve y pelea kizang tenemos tres monstruos tenemos jugada eh let's go no me lo negó qué extraño no sé si la carta se habría sido algo que solo era blufeo o era una trampa continua toda que no hacía nada y él no quería que se la negara pero pues no había nada que hacer se viene la promo para 19 se viene la promo para él sabía que se lo podía negar ajá él sabía por eso mismo ya no hizo nada él sabía que se lo podía negar así es exactamente veamos jisu de perú uy mi hermano causita quizás era un meglor puro quizás senpai tienes razón promo promo uy dragones definitivos complicado aquí muy muy complicado me voy a guardar esta carta por si robo así que voy a ser normal y voy a esperar el siguiente turno adelante blue eyes tiene 9 en el extra deck con la habilidad no llegas a 10 si verdad según me acuerdo con la habilidad de dragones definitivos llegas a 10 o yo estoy pepega ay esta carta puede ser un poco problemática voy a tener que usar y levantar el set y el alternativo sé que tiene un blue eyes en la mano el detalle sería quitarme la doncella después me voy a quitar la es que como me voy a quitar después no me la puedo quitar a la tipa si bounceo me va a dejar un blue eyes si no hago nada va a morir quizás recuerda lo del segundo cap que destruyeron antes al six que sería lo indicado aquí bounceo alternativo dejo a la tipa esta la puedo intentar baitear pero luego por ataque no le paso la doncella es un dolor de cabeza si la verdad a no ser que saque heraldo con la aceleración me la voy a jugar creo que puedo acelerar el deck y ya que voy a robar tantas cartas voy a sacar tres este es posible que saque heraldo era mejor levantar si eso hice no le no le quería levantar ay que mierda no me gusta le jalar esta carta pero bueno tal vez saco heraldo heraldo la cadena me puede comprar un turno no puedo sacar un exis que le gane por tristeza de la vida pero bueno tiene karma creo pero no quiere tirar el costo de karma tiene alternativo y blue ice vainilla también puede ser providencia doble huevo la va a ser sage le va a ser sage listo ya sé cuáles son las cartas que tiene en la mano alternativo y blue ice vainilla son las dos en mano o sea que ahorita va a invocar otro blue bueno ay dios me va a caer la tormenta de la vida si va a estar bien complicado esto porque todavía falta el alternativo de la mano uy este duelo se ve muy difícil resuelve coloca el otro blue ah pinche spirit ya me ganó tengo que activar forzarle si él lo quiere que se encadene no lo va a salvar de hecho lo va a dejar que pase va a dejar que pase porque puede hacer exis con los los dos ochos también puede hacer sincro no había nada más que hacer ya es GG ahora puede hacer sincro bajar alternativo me pega con los tres y listo está muy difícil iniciamos muy mal fíjate que solo puse dos de estos y sin embargo me salieron bien triste un heraldito hubiera sido bueno si 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 hace alternativo lo baja y me gana dragón blanco de ojos azules incluso puede ir directo a la batalla sin hacer efecto me pasan si me gana le sobra de hecho si pasa directo a batalla le sobra si va muy greedy y hace alguna cosa extraña ya no me gana por pepega es que la doncella me estalió bien cabrón me sigue ganando me pasan dos tres y me pasan dos quinientos declaración dos tres dos quinientos GG bueno vamos al que sigue todavía no perdemos promo estamos bien teníamos racha de cinco hasta ese punto o sea hasta ese punto estábamos muy bien la verdad igual si hubiéramos ido primero le hubiéramos ganado al blue ice bueno pero con mejores cartas hola cefra primera vez que paso por aquí saludos desde uruguay saludos tombita bienvenido que la pases muy bien que horas en tu país once de la noche con seis minutos Ernesto gracias por el follow que la pases muy bien no están las alertas porque se me cayó el stream perdona ay fuma es lo mejor que puedo hacer nooo eso me chinga voy a esperar a que active lo voy a hacer cadena que chao cefra tengo que madrugar para trabajar y poder suscribirme al prime no hace falta leo pero que vaya muy bien todo en el trabajo te deseo lo mejor muchas gracias por haber estado aquí cuídate cuídate guapetón me la no no sé si me mata es que me levanta ese es el problema estaba un poco difícil con las arpías sabes me levanta a fuma estaba bastante bastante difícil salió god han el compadre bouncea fuma complicado egoísta elegante egotista y es gg no tiene su render por hacer la misión diaria ya es pues si que complicado va a estar el 19 vinculaciones pega 1 8 todavía tiene un swallown ese en la mano ese timing solo puede ser un swallown pero no importa vamos al siguiente aquí nosotros no nos aguitamos nosotros no nos aguitamos ahorita llegamos a 19 porque llegamos a 19 o me dejo de llamar el suegra let's go porque si llegamos yo tengo fe que si llegamos a ver otro caiba otro caiba vamos primero que no te llamaba sigra sefra si 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 no es el mejor de los inicios pero se puede hacer algo de que de 100 quizán el 20 es el checkpoint ahí el 20 y el 22 listo dejamos shilling y dejamos a las primas creo que tuvimos un buen campo si hubiéramos sacado otro campo hubiera otra trampa hubiera sido bueno otra prima iba a decir en este capítulo caiba se burló del protagonista y este lo desafió desafío cuiba adelante mi shien es poderoso ok ese shien es un loquillo siempre anda con primas la verdad shien hay hay no para casita para casita los levanto a pesar que puedo negarlos porque este monstruo tiene cero partiendo por ahí segundo y más importante no quiero que aviente cosas el cementerio me la voy a jugar increíble te lo juro voy a hacer fuma y voy a robar una carta y a chingar a su madre si sale kizan ganamos kizan me lleva no puedo hacer mucho la verdad ya con eso sabemos que tiene dos stables en la mano y un huevo que él quería usar no has conseguido vinculaciones no todavía no rayos no negado bien me me va a quitar el campo con spirit muy seguramente ajá voy a perder el campo no mi campo eso es más malo pero bueno a ver let's go ve edici me lo quiere mandar al río eh i say no 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 puede activar providencia no tiene costo que perro todavía puede hacer eso voy a perder voy a perder voy a perder a a xien me queda de otra ok siendo ese el caso podría vanillar devolver la mano al spirit no tiene como detenerlo hola sonayoshi bienvenido huapetón a la mano hijo de chela chingada ve y pelea de nuevo xien esa cosa puede ser un huevo o no puede ser un huevo pero realmente en estas alturas como no le puedo hacer little no le voy a pegar no me conviene porque puede ser un como se llama puede ser un baiteo o no puede ser baiteo sea lo que sea no me conviene porque no voy a ser little no gano nada pegándole en cambio en el siguiente turno puedo activar el regreso me lleva el diablo va a recuperar tiene alternativo creo fumo me protege de alternativo y si pasa algo ah genial doble doble monstruo ok ahora puedo hacer así voy a devolver a fuma fuma va a ser briuket una vez que fuma te hace eso voy a traer al campo akizan aceleré una carta hay más probabilidad de que me salga otra heraldo sabemos que en la mano tienen blue eyes por probabilidad pueden ser dos huevos todavía de hecho kizaru 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 anillado uno es un sabio la voy a setear cierto el otro es un huevo me la juego big balls si no de todas formas rápido que dice el público no es que si no va a ser tribute y los huevos se van a ir al cementerio igual debo de quitar uno pero bueno el chat dice que no confío en el chat la carta boca va el gato de short si no los tributas porque son sabios no era ninguno era un huevo bueno a este no le me lleva el tsunami utopía no te lo creo me va a ser el utopía ray ah no no lo tiene que suerte que susto me saco hermano no debiste haber hecho eso heraldo del abismo luz y guerrero luz guerrero pa casita ve y pelea quizán acabalo heraldito heraldito de la que me salvó y full de la que me salvó heraldito debió haber hecho tributo la verdad yo pensé que iba a ser tributo porque todavía tiene el spirito en la mano al final atacar no funcionó tomamos una buena decisión dentro de lo que cabe nos da tiempo para un duelito más y se duran muy poco dos duelitos lo mandaste al reino de los pepegas ahí lo domino yo papá aster fénix será que veremos giro campo de guerreros buenísima papá mira 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 tac 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 bryuket ui bryuket ui babe lo que aceleré el deck babe pelea shien y tenemos para el siguiente turno let's go así me imagino a shien yo la verdad ese grito fue para imponer eso no funciona hermano kamehame 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 hermano goto hondo pa casita exacto salió salió hosha estoy joya gente más bien loquita mira mira 19 a punto de llegar a la meta 150 gema no me da gema para tirarle a la selection creo viejo sabroso pero voy a guardar cuando ya se vaya en la selection ahí voy a usar todas las gemas por ahora ya que ya vemos media hora lo voy a dejar hasta aquí para que no sea un episodio largo pero la verdad que fue un bonito episodio hubo tensión ya ya se jugaron mejor el 6 samuráis ya no como al inicio de la serie de hecho eso es algo que a mí personalmente me ha gustado mucho de esta serie porque quienes vieron los primeros episodios supieron que yo la cagué muchísimo y se va notando el progreso vaya o sea se va notando como ya no hago las mismas cagadas que hacía al inicio sino que ya va mejorando mira la turga bueno muchas gracias a todos por el apoyo que tienen estos videos la verdad es increíble tips lo ve bastante gente y yo pensé que que a lo mejor no les gustaba pero es serio a jusha muchas gracias por el apoyo que le han dado a la novela la gente en twitch verán como pide la novela ahí están suegra la novela la novela y es como que si el suegra no hace la novela pierde la familia así que aquí estamos día a día grabando la novela muchas muchas gracias por apoyar este contenido luego lo vamos a hacer ya quizás con el dexbot o con otro deck de principiante a rey de duelos quizás lo hacemos con dexbot pero ya voy a ver nos vamos a ver en un futuro directo ya saben que yo estoy en twitch de lunes a sábado a veces descanso a uno que otro día pero pues ahí estamos e iniciando a las 5 6 de la tarde hasta las 10 11 de la noche 12 y a veces nos vemos en un futuro directo un futuro video hasta la próxima adiós